Vida Pública Clip Chow Ya hemos que hablar primero entonces de las mezclas homogéneas ¿Qué es una mezcla homogénea? Una mezcla homogénea resulta en la mezcla de dos o más sustancias puras diferentes cuya unión no produce una reacción química sino solamente un cambio físico Le voy a poner un ejemplo Disculpe, ¿estoy ciego o esas gafas no tienen lentes? No, no tienen Es que eran las de ver películas en 3D Ok, le voy a poner un ejemplo Si tenemos 5 mililitros de agua y 5 mililitros de etanol y los mezclamos, ¿entonces cuántos vamos a tener? 10 mililitros, obvio En teoría, ¿no? Pero ¿qué pasa? El resultado real serían entre 7 u 8 mililitros La razón de este fenómeno radica en que se logra una interacción más eficiente entre las moléculas de etanol y de agua que entre agua y agua o etanol y etanol Ajá Qué interesante, profesor Verá, mi psicólogo siempre me dice Timón, el alcohol no es una solución pero su explicación tiene bases más científicas No, no, pero... Espera, eso no funciona así Usted... No, 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 usted está mezclando ciencias muy... Ajá Pero, pero, ¿qué está haciendo, por favor? ¿Qué es esto? Oiga, oiga Gracias Salud, profesor No, te falta el respeto Joven, por favor Venga, venga para acá No, usted no, el otro No, usted no, suave No, usted no, suave Aplausos 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 Gracias.